El papel electrónico de Eint está compuesto por esferas huecas rellenas de un líquido transparente con partículas blancas y negras. Cada tipo de partícula está polarizada de una forma, el blanco positivo y el negro negativo. Se va a decir que cada esfera estará sometida a dos campos eléctricos a causa del electrodo inferior. Para la visualización del blanco, estos dos campos deben estar cargados positivamente y viceversa para visualizar el negro. En cambio, si combinamos las cargas de estos campos obtendremos una graduación de tono. ¡Suscríbete al canal! Un diodo orgánico emisor de luz o LED es un LED en el que la capa emisora es un compuesto orgánico. Su funcionamiento se basa en dos electrodos. Se sitúan todas las capas de material orgánico sobrepuestas entre los electrodos, uno opaco y otro transparente, para permitir la visualización de la imagen. Cuando se aplica un efecto de polarización sobre estas capas mediante los electrodos ánodo y cátodo, se produce un efecto llamado electroluminiscencia, es decir, las capas son excitadas y producen luz. El tamaño actual de las pantallas OLED puede llegar a 21 pulgadas y su grosor es casi igual a la de una hoja de papel. Esto permite que el dispositivo donde se instale pueda ser más pequeño, debido a que la pantalla OLED no requiere tanto espacio. Existen múltiples clases de OLED, como los flexible OLED o los transparente OLED. Podemos diferenciar esencialmente dos tipos de OLED, los de matriz pasiva y los de matriz activa. Los OLED de matriz pasiva consisten en una serie de ánodos y cátodos que forman una matriz. Estos OLED son más eficientes para texto e iconas y debido a su construcción son recomendados para pantallas pequeñas de entre 2 y 3 pulgadas. Los OLED de matriz activa poseen una capa completa de cátodos y ánodos, pero entre ellos existe una capa TFT, es decir, una capa de transistores que forma la matriz necesaria para el display. En este caso, la matriz CFT determina qué píxel de una imagen debe estar encendida. en el surgenidio. ¡Suscríbete a los que hay, hagan un informe! ¡Eso es escríbelo para que captured bien el ¡Gracias!